Hola amigos, bienvenidos al resumen semanal MPS Informa. Soy Yasmin Rivera y en este espacio les vamos a comentar acerca de los sucesos más significativos de la Municipalidad Provincial de Sechura. Como ya saben estamos de aniversario, 27 años cumple nuestra provincia y por eso se han desarrollado muchas actividades. ¿Cuáles serán? ¡Veamos! Las celebraciones por el 27 aniversario de la provincia de Sechura se dieron de manera distinta por la emergencia sanitaria que vivimos. Todo empezó muy temprano con la misa Tedeum ofrecida en la iglesia San Martín de Tours, donde participaron autoridades locales, las señoritas Sechura y Turismo 2021, invitaciones especiales a nivel regional. Después se continuó con el izamiento del pabellón nacional y la bandera de nuestra ciudad. Acto seguido, el alcalde ingeniero Justo Echo Morales mencionó un sustancioso discurso, donde mencionó todas las obras que están en ejecución y la proyección que se tiene. También recalcó que se harán las gestiones necesarias para que el Centro de Salud 1-4 de Sechura tenga de nuevo la capacidad de hospitalización. Por último, se dio inicio a la sesión solemne, donde se dio reconocimientos a sechuranos destacados en 27 años de historia. Se disfrutó de la tradicional marinera y se brindaron equipos de protección personal para los integrantes de la primera línea de batalla en la pandemia. Todo esto nos dejó el último 29 de enero y continuamos diciendo feliz 27 aniversario a la provincia de Sechura. Continuando con las actividades, les comento que también se llevó a cabo la coronación de la señorita Sechura 2021 y de la señorita Turismo 2021. ¿Quiénes serían? Veamos la nota. En sencillo acto transmitido por redes sociales, el alcalde, ingeniero Justo Eche Morales, coronó como reina de Sechura a la señorita Daniela Soler Palacios y como señorita Turismo a la joven Miria Lisbeth Nonura Gómez. La autoridad resaltó que debido a la emergencia sanitaria en la que vivimos, se decidió no organizar actos como otros años, para evitar gastos que ahora vienen siendo utilizados para realizar actividades de lucha contra el COVID. En este marco seguramente vamos a compartir la alegría de celebrar los 27 años con la presencia de nuestras dignas damas, que el día de hoy serán elegidas señoritas de Sechura como la señorita Turismo. Y esperamos que este homenaje de los 27 años, esta celebración de esta tarde y esta noche que nos va a permitir augurar el atendimiento de un año nuevo como provincia, efectivamente esté en el corazón de ustedes, esté en la satisfacción de ustedes y que ojalá que vengan otros años, que sean mucho mejores. Las reinas coincidieron en que realizarán una labor social en la provincia, pidiendo a las familias seguir cuidándonos de la pandemia, cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno central. El Ministerio del Ambiente, a través de la Municipalidad Provincial de Sechura, viene construyendo el relleno sanitario. ¿Esto para qué? Para que la municipalidad pueda recoger todos los residuos sólidos y así trasladarlos al relleno sanitario. Con la finalidad de reducir la contaminación del medio ambiente en la provincia de Sechura, se viene construyendo una planta de tratamiento de residuos sólidos, que beneficiará a más de 70 mil habitantes de Sechura, Bernal, Bellavista, Cristo Nosvalga y Rinconada Yicuar. Esta obra viene siendo ejecutada por el Ministerio del Ambiente con un valor de más de 8 millones, con un plazo de 180 días para su culminación, la misma que está prevista para ser inaugurada a finales de marzo. El ingeniero Justo Hecho Morales y regidores de la Municipalidad de Sechura inspeccionaron el proyecto verificando que los avances se encuentran en más de un 50%. Con la construcción del relleno sanitario y la planta de valorización de residuos orgánicos, se logrará la reducción de manera considerable de los niveles de contaminación que se generaba en el arrojo de residuos sólidos en los botaderos que emiten fuertes olores y gases tóxicos. El relleno sanitario estará ubicado a varios kilómetros de la ciudad de Sechura, contando con una adecuada disposición final de los residuos desechables, evitando molestias y riesgos para la salud pública y el medio ambiente. El encargado de la obra, ingeniero Gerardo Velasco, explicó que en este relleno sanitario únicamente se tratará material orgánico e hizo un llamado a la población para que hagan separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Agregó que en la zona de la obra se está construyendo la planta de valorización de residuos orgánicos, ya que en Sechura está ubicado el centro de acopio que comprende la clasificación de material no orgánico como el metal, madera, papeles y plásticos, generando decenas de puestos de trabajo. ¿Por qué no están hospitalizando a los pacientes COVID? Aquí el doctor Cristian Ponce con la respuesta. Con la segunda ola del COVID-19 hecha realidad, visitamos al jefe encargado del establecimiento de salud 1-4 Sechura, el médico Cristian Ponce Rojas, para que nos explique por qué no se puede hospitalizar en Sechura a un paciente por coronavirus ante tantas quejas de la población. Aquellos pacientes que son moderados y severos, que necesitan oxígeno, que necesitan una hospitalización, propiamente dicho, van a ir a un hospital. A un hospital van a necesitar todo lo que es los pacientes que son moderados y severos. ¿Por qué? Porque hay una atención más completa de este tipo de pacientes, ya que estos pacientes deben ser manejados a un hospital porque ya tienen una gama de médicos especialistas y también de estudios tanto como de sangre, tomografía y otros más. Entonces, nosotros como establecimientos 1-4 no somos hospital, por ende, no podemos hospitalizar. Si bien es cierto, nosotros tenemos toda la capacidad de voluntad para poder hospitalizar, pero por nuestra infraestructura y por nuestra norma. Agregó que si bien con anterioridad había hospitalizaciones, era porque los nosocomios de Piura habían colapsado. También hizo un pedido a las autoridades. Entonces, con eso vamos a necesitar casi una gama de profesionales para que tiendan 24 horas. Nosotros, como establecimiento y como clase, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se puedan tienden los hombres, pero eso se agota. Por eso se hizo un llamado a todas las autoridades presentes, tanto privadas como públicas, para que nos apoyen en cuanto al personal, que son los que tenemos más eficiencia en este momento. Pese a las constantes críticas, el doctor Ponce le hace una recomendación a la población. La recomendación es que no se traten en su casa por farmacia, por otro médico, etc. Que vengan acá al establecimiento, que acá tenemos bastante experiencia, tenemos las últimas capacitaciones y identificamos a tiempo a aquellas personas. Y tenemos pacientes así, que se identificaron un momento, se mandó a la hospitalización y ahorita están en sus casas de nuevo. Y esa es otra historia. Continuando con la información, la Direza, en conjunto con la Municipalidad Provincial de Sechura, vienen visitando los domicilios para realizar las pruebas COVID. Veamos. Refuerzan nivel de respuesta para frenar el COVID. A fin de reforzar la capacidad de respuesta frente al COVID-19, un equipo de respuesta rápida de la Dirección Regional de Salud, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sechura, vienen realizando pruebas antigénicas en los asentamientos de nuestra ciudad, con el objetivo de detectar y brindar tratamiento oportuno contra esta enfermedad. El equipo, conformado por 15 profesionales de salud, visitaron los domicilios para la atención de pacientes sospechosos y según el cuadro clínico, indicarles un tratamiento. Asimismo, de ser el caso, derivarlos a un establecimiento de mayor nivel. Me despido, no sin antes invitar a los emprendedores a que nos suscriban en nuestra red social de Facebook, para que nos cuenten sus historias y poder transmitir, difundir su arte, su trabajo, su emprendimiento en nuestra página, en nuestras redes sociales. Asimismo, invitarlos a compartir nuestras publicaciones. Bueno, soy Yasmin Rivera y mi equipo nos despedimos. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!